Hola mis caros hermanos, al asunto aquel de la intuición, ¿qué se entiende por intuir? Voy a decir, la intuición nos confiere el poder de saber sin necesidad de razón. En la razón hay un proceso, esto es blanco porque ha caído en la intuición para ti, la intuición con el corazón. Bien, ahora voy a enseñaros los mantans del corazón. Empecemos con la vocal O. Se inhala bien el oxígeno por la nariz y luego se exhala lentamente, articulando la letra O, así. El oxígeno por la nariz y luego se exhala lentamente, articulando la letra O. El oxígeno por la nariz y luego se exhala lentamente, articulando la letra O. El oxígeno por la nariz y luego se exhala lentamente, articulando la letra O. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!